Ahora, realmente no sé quién nos puede estar acompañando en esta alfombra. ¡Juan, solo! Cántanos la canción del taxi, pero cacareando. Dudo mucho que esto venga de los curiosines. Se me hace más bien una cosa maquiavélica tuya. ¿Cómo lo haría un gallo alemán? No sé hablar alemán, pero estaría enojado, ¿no? ¿Qué tiene Patín Patán de Omar Chaparro? Pues la locura, que es muy optimista, pero que es bipolar y que está loco y que se le va el... También Omar Chaparro es bipolar y está loco. Se le van las cabras al monte. Bipolar no, pero sí se le van las cabras al monte a Omar Chaparro. Señoras y señores, estamos aquí con el señor Riva Palacio y también hace una voz de un talacuache, ¿cierto? Así es, hago la voz de Cuachetú. Cuéntanos un poquito más de Cuachetú. Ah, pues Cuachetú es un pequeño tlacuachito, ¿verdad? Que tiene a su compadre Tlacua. Y los dos queremos comernos unos huevitos con tocino, bien ricos. Entonces estamos todo el tiempo cantando y vamos a comer unos ricos pollos y huevos. A ver Cuachetú, vamos a ensayar nuestras líneas. Ahí está mi línea, tú. No seas concho. Me refiero a los diálogos. Hoy es tu noche. Una de los huevos. Que es un ser como cualquiera de nosotros, frágil, temeroso, que duda de sí mismo, de sus propias capacidades. Y las circunstancias y el mundo lo tiene que poner en una situación que tiene que retarse a sí mismo para salir adelante y descubrir que todo, 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 toda su energía, toda su belleza está en él. ¿Cómo caminaría Toto si fuera una persona? Exactamente como yo. Ok, si Toto fuese alemán, ¿cómo hablaría Toto? ¡Saluda a los curiosines! Es tiempo de que vueles. ¿Cómo dijo? Yo hice cómo volar, carnal. Imagina que eres un gancho.